Un fracaso. Manifestante puneño confirma que se regresaron de Lima más de la mitad por la falta de medios económicos. Según el informante, ellos nunca recibieron apoyo de la izquierda y tuvieron que pagar sus gastos con su propio dinero. ¿Y la delegación de Juliaga cómo ha estado allá? ¿Cuántos han ido por fin? Sí, más o menos hemos ido a 180. Ahorita se inscribió que están ahí 80 aproximadamente. ¿O sea, quién más o menos ha regresado? Sí, ha regresado por situaciones así que han perseguido, han sido detenidos, por eso han venido algunos. ¿Cómo han estado haciendo para alimentarse, para dormir? ¿Cómo han estado haciendo? Sí, nosotros siempre solucionamos temor, cada uno, cada cual solucionamos. Sí, sí, así solventamos. No, 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 no abastece, no abastece a ciertas partes, sí, un poquito abastece, pero allá en Lima es justo, es muy, muy caro. Sí, ese es el problema, sí. Algunos manifestantes no contaron con apoyo económico y les tocó sacar de su bolsillo. ¿Crees que sea casos particulares o algunos recibieron colaboraciones? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.